¿Qué es la garrapata del bovino? La garrapata del bovino es un parásito, un nectoparásito de esta especie que afecta a los animales principalmente en el norte de nuestro país donde está distribuida de este o este generando principalmente una verma a nivel productivo y en cargas parasitarias altas hasta pérdidas importantes en lo que es reproducción y obtención de terneros y en el caso de ganancia de kilos una verma importante en lo que es ganancia de kilos. En caso de sospechar la presencia, lo principal es que el productor notifique rápidamente al cenaza. El cenaza va a acompañar para prevenir la expansión de la parasitosis tanto en el establecimiento por la parasitosis en sí como para evitar los casos de tristeza bovina en los animales que ya estén presentes en el establecimiento. El cenaza para prevenir la enfermedad establece un programa que se basa en el control del movimiento de las tropas de la zona norte del país al sur. Eso implica que el productor tiene la responsabilidad del despacho de tropas limpias hacia el sur y eso está fiscalizado al momento de la carga de los animales por el cenaza. El cenaza lo que recomienda es principalmente al ingreso de los animales en zona sur, es decir, de ingreso de animales que provengan de zona con garrapata, que el productor encierre la hacienda a la descarga, haga la revisación de algunos animales en constatación del chequeo de la documentación de ingreso y en caso de constatar la presencia de parásito, notifique inmediatamente al cenaza. Esto es muy importante porque la introducción del parásito en una zona sin el parásito presente genera la posibilidad de casos de tristeza y de mortandad de animales debido a la tristeza. En ese caso, la declaración inmediata implica una declaración de foco del establecimiento que no impide la actividad productiva ni atenta contra la posibilidad de la actividad comercial del productor. Entonces, lo importante de la notificación es que el cenaza rápidamente asiste al productor en evitar la propagación del parásito.